Let's go, vamos con los mejores momentos de Marbella Vice, 8 mejores clips Tú imagínate que vas en ese coche, ¿sabes? Tú estás tranquilo ¿Sí? Veo a Levi Tienes mala cara ¡Hostia! No quería hacer eso ¡Pobrecita! Se le van los puñetazos, tío ¡Pobreta! Perdona lo que te estoy diciendo, ¿vale? Sigo con la poesía, ¿vale? Desde el principio otra vez, perdona, que me he equivocado, ¿vale? Carolina, Carolina, tú estás buena y no tienes gas Eres como latrina, ¿vale? Y luego dice así Tengo pequeño el pito, ¿vale? Pero quiero ser tu papasito ¿Vale? Dice así Y luego dice Tengo pequeña la pistolita Pero tú me darías una cita ¡Oh! Yo le diría sí Yo le diría sí, ¿eh? Es que no me entiendes Estoy explicando algo Y están con el puto móvil Te lo digo yo Porque quiere morir Porque quiere morir Ya está Es que padre, madre mía De verdad, son tontésimos Son tontésimos, padre Son tontésimos Me cago en tu puta madre En mi mujer Y a los dos ¿Qué, papá? Estáis explicando las cosas Y estoy con el puto móvil Dejar el puto móvil de mierda ya Me cago en Dios No me ha dicho nadie nada Y está ahí Dilan, no es mi novio Me terminó Ah, ya dejen de wear Dale, dale, dale Oye, si ya lo terminaron Adelante una paja Y seguir la vida, hermano Una paja Un par de LOL Un doble cuarto de libra, hermano Y no hay nadie deprimido Te lo aseguro Nunca No, si nos cayeron dos euros Por la ventana, neno Tengo que bajar a por ellos ¿La un pan te la voló? Sí, ya los pillé, neno Ya los pillé Gracias, coche, normal ¿Qué? Venga, hasta luego Mira cómo va esto, neno ¿Te hago un pique o qué? Tanto que hará Ya vamos A tu ruedas, neno ¿Por qué van para los lados? Mira, se llega a seguir funcionando Así volcado Vamos Y poco otra cosa también Pero bueno Bueno, a ver Pues vamos a pasarlo bien Mira quién viene por ahí Madre, cómo me cortan Oh Oh, hostia Perdón Jueven personas Te ha matado Pero cómo me jod en todos los momentos ¿Estás bien? Tío Me han jodido otra vez A la izquierda No ves el que te pese Vieja, ciega Perdón No tengo los anteojos ¿Qué les pasa a estos conduciendo? ¡Salí conchuga! Están estresados ¿Qué? Hay un Boss que me está tocando Hay un NPC Transparente Mira, mira, mira Le está pegando Tú Oye Está tú bugueado Súbete, ¿no? ¿Tú has visto eso? Ahí hay un tío invisible Que me está pegando Hostia ¿Lo has visto o no? Mira, le abre la puerta Oye, ¿has visto el cabrón? Yo pegaría puñetazos al aire ¿Cómo será? ¿Cómo me mandas una foto? Venga Te mandaron una foto Del mochi En mi cuca Oye, qué bonito El atardecer, ¿no? Voy a ponerme En el pen El mochi Y te voy a enviar Esta foto ¿Pero te lo tapa o...? Bueno, verás Bueno, tapará un trozo ¿Qué te parece la foto? Te la voy a enviar luego Te la vas a comer No vas a poder no verla Venga Suerte en el salm en cabeza Ay, Dios mío Pero no le llames cabeza La cabeza del prepucio Que le había metido a tu padre Por el caño Se la ha explicado Se la ha explicado A ver El pet es un poco cabezón Pero Seguro que sale con la suya ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Qué liaste tú? ¡No me digas! ¡No me digas! A quién apuraban Buenísimo ese atraco, ¿sabes? Pero, pero, ¿cómo qué caja de condones? ¿Pero para qué yo quiero yo esto? Yo sigo el camino de Dios Siempre va bien, siempre va bien Y yo también lo sigo, pero querré casarse algún día, ¿no? Pero si me caso, no voy a utilizar condón, señora Si me caso, querré concebir un hijo ¿Cómo que cochina, señora? ¿Cochina usted? ¿Cochina que le ha dado ella el paquete? Pero, 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 señora ¿Por quién me toma? Que yo no me voy follando a cualquiera ¿Cómo que ahora? Oiga, señora, usted tiene un problema, ¿eh? ¿Cómo que educándolas? ¿Pero qué? Pero, 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 si no follo, señora ¿Con quién voy a utilizar condón? Si estoy más sola que la una ¿Qué cacharro? Yo al Satisfyer no le pongo condón, señora Pero si eso suciona, da igual, señora Se está auxiliando ¿En el móvil? Y a ver si sabemos cómo se hace esto ¿Qué pasa, tata, de verdad, eh? ¿Te vives con la boca abierta o qué? No sé qué me pasa Le hablamos, tezando ¿Qué risa es una polla? Yo te lo digo, eh ¡Qué risa! Creo que el coche hace un ruido raro ¿Qué risa es esa? ¿Has estado siflando algo? ¿Qué risa es esa? Tremendo coche No, 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 no ¡Hostia! 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 Por los pelos, eh ¿Y si le preguntamos a Bubba? A lo mejor Bubba sabe dónde O le atropella ¿Cómo que atropellale? Están son de paz Estás con las manos para arriba Le va a atropellar ¿Bubba son de paz? ¿Bubba amigo? ¿Bubba amigo? ¡No, no, no, no! ¡Bubba! ¡Quieto! A ver, ha venido pegando buñetazos ¿Bubba? No, que es que Es que sabes lo que pasa Que llevo 5 horas conmigo Le coño a tu madre Y se me ha dormido la boca Se me ha dormido la boca Se me ha dormido la boca De comerle el coño a tu madre Hijo de puta Está poseído el niño, tú La vuelta te antes ¿Qué pasa es que corre mucho? Súbete en el maletero Mira, asómate a carretera Asómate a carretera A ver, ven Dale, neno A ver No pasan de esa curva ¡Qué liante, tú! ¡Corre, corre! ¡Qué timing! ¿Qué está pasando? ¿Se escuchan tiros? Caballero, caballero Tenga cuidado, de acuerdo Aquí se está produciendo un tiroteo Tenga cuidado ¡No! Me lo esperaba, tío Me lo esperaba Eso te digo yo, negro Ten cuidado Me lo esperaba En un tipo de bicicleta En el centro del rancho Hermano, hay que hablar con el tubi Hermano, tenemos que hablar con el tubi ¿Qué tubi? Tu vieja la puta, hermano ¡Ajajaja! Te trolleé, cabrón Míralo, míralo, ¿dónde está? Madre No he visto ese cabrón en mi vida Pero tiene unos músculos increíbles Rolea de francés Hijo de puta Madre, se mata la madre Mi jefe Es... 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 No sé Spursito con el coche rosa fucsia ¡Oh! Pobre niño ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien, cariño? Mi cariño Ya lanzas y... ¡Oh, mi amor, está bien! Es que siempre me olvidé ponerme el cinturón Y mira quién me lo decía mi madre siempre No pasa nada ¿Esto es francés? Ah, bueno, pues no lo sabía Yo diría que era... Recójame, recójame Ya voy Estoy... ¡Lo atropella! ¡No, no, no! Estoy detrás de esa diciendo Y coge lo atropella Vaya panorama Sí, señorita Escuche ¡Apunte! ¡Apunto! ¡Cinco! Están los cuatro y el cinco al final Es decir, empieza el número cinco Y acaban cinco Así debo que el cuatro Va ante el cinco Que el Prisionomérica está el número cuatro Señorita, se sí Con calma, señorito Con calma A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A coge-tempo Lo dije Eso te pasa Tonto Eres tonto Bueno, yo es que he hecho el ejercicio No sé si era mismo Pero te crees que es garantizado Mira, 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 tú coges la mano La mano, la pones en círculo y haces así ¡Ay, no! ¿Me entiendes? Yo no sé hacer eso ¡Pobre niño! ¡Pobre niño! Vale, vale, yo también quiero hacer Chao, mi puta madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!